Si, si, si Estaban jugando conmigo Estaban jugando conmigo ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! Porque yo no bloqueo El entra bien, el entra bien, yo no lo veo tan bien para el capillón. Román, ¿cómo vais? 1-0, ahora va perdiendo Beni. Chau, Román. ¿Ya te he visto allá robar? Ah, está el trope, sí, sí. Pero él, yo lo hicimos, o sea, le farió muy pocas entradas, le farió muy pocas entradas. Ese que le ganó fue prácticamente que él defendía el otro lado, ahí se le ganó. No, 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 no. Venga, 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 venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba ahí hablando. 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 Estaba aquí hablando. Estaba ahí hablando. Estaba ahí hablando. Estaba ahí hablando. ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! 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 Hoy, 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 hoy. 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 Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.